Las gemelas, Fenn. Les dicen las anfetermanas. ¡Qué lindas! ¿Qué estás demente? Son Heather y Megan Vandergeld. Han sido tus enemigas desde que tenías, no sé, ocho. Son repulsivas. Dije lindas porque fue un error. Las odio hasta la muerte. Ya les contaron lo de Megan. La detuvieron los guardias en Saks tratando de imitar a Winona. Megan. Eh. Ay, no. Vengan. Disculpen. Ahora sí me voy a divertir. Muévete. Mira a quienes vinieron de las pocilgas de Beverly Hills. Las Beverly Millonarias. ¿Disculpa? No lo creo. Acabamos de ver tu nuevo video. Sí, lo exhibieron en Saks de la Quinta Avenida. Con los de seguridad en su oficina. Un acleto maníaca. Tu mamá compra en Saks. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios quiere hablar de padres! ¡Hablemos de madres! ¡Hablemos de madres! ¡Bien! Tu madre es tan fea que nació dos veces. Cuando el doctor la vio dijo, esto todavía no está bien y la volvió a meter. Sí, pues tu madre es tan estúpida que hace ejercicio en vez de hacerse liposucción y botox. Sí, pues tu madre es tan vieja que su leche materna es en polvo y te amamanta así. ¡Ah! 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 Tu madre es tan, tan... Es tan... Megantilo tú. Tu madre es tan estúpida que cuando llega a almorzar a la cubierta de Barney y quiere ordenar una ensalada, ni su ala pide como Nicoy's. ¿Oyeron? Ensalada Nicoy's. Tu madre es tan, tan horrorosa que cuando Don King la vio desnuda dijo, ¡ay, mi gemela! Tu madre es tan obesa que cuando se cae de la silla se cae por los dos lados. ¿Qué les pareció eso, tontas? Megan, Heather, ¿qué pasa, chicas? ¿Es esta la forma de hablar con sus invitadas? Vaya, Brittany y Tiffany Wilson. No las he visto desde que eran... pequeñas. Sí, bueno, es que las niñas crecen. Sí, ya lo veo. Señoritas, espero verlas en la fiesta de blanco. Creo que será la mejor de todas. Ay, estaré, chiquitín. Adiós, cuídese. Bye, señor Bean. Gusto en saludarlo. Esto no ha terminado. Será un largo fin de semana. Debes cuidarte la espalda. Niñas. Sí, como sea. Tú también, cuídate. Es increíble que hicieran eso a las Vanderguild. Ellas podrían borrarlas de la escena así. Sí, pero eso fue genial, chicas. Es cierto. Es cierto.